Este mensaje que vas a escuchar es de tu ser querido que partió de este plano físico, transmitido por medio del estadounidense James Van Pran. Mensaje número 26. Fui recibido por tantas almas cariñosas, fui recibido por tantas almas cariñosas, hice la transición muy acompañado, la bienvenida fue hermosa y llena de luz y de amor, seres de luz, ángeles, parientes, amigos, maestros, guías espirituales y otras almas bondadosas. Todas me acompañaron suavemente, música celestial, luces brillantes, vibración armoniosa y celestial. Te cuento que sentí mucho, mucho amor en mi bienvenida, aquí se siente tan natural ser amado incondicionalmente. Cuando vine aquí fue una reunión maravillosa, es un lugar donde puedes ver lo mejor de cada uno y también te muestran lo mejor de ti mismo. Es de hecho el cielo. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias.